Hola que tal a todos, bienvenidos a esta nueva batalla En esta ocasión tenemos aquí a Nexitya vs. Seleucida Nuevamente tenemos a Taitus Utilizando a A Zitya Taitus es del clan H.A.T. Es recluta Y pues vamos a ver el ejército que tiene Se está enfrentando al poderoso Dao del clan H.O.S. Del clan H.O.S. Jugador muy bueno Y la verdad nos sorprende a todos esta batalla Aquí tenemos su ejército, están dividido en dos Tenemos tres arcos, arqueros escogidos Dos unidades de estos hombres con hacha Con solo cuatro mejoras Y más atrás tiene tres unidades de cazadoras Entre ellas su general Con todas las mejoras, seis mejoras Vamos a ver el otro flanco Aquí tenemos seis arcos Otros tres arcos, perdón Pero estos ya son arcos normales Y simplemente con cuatro mejoras Ya aquí tenemos otros Hombres con hacha Pero simplemente tienen tres mejoras A comparación del otro flanco Que tienen cuatro Y aquí tenemos Tres unidades de cazadoras Un total de seis Aquí tenemos dos arcos A caballo Dos H.A. O first archers Como lo queramos llamar Y ya los está comenzando a mover Vamos a ver el ejército de Dao Su ejército consta de seis levas Con seis mejoras Cada una Formación abierta Y totalmente extendidas Al igual que atrás Tenemos seis unidades Estos no son arcos Son peltastas Y aquí tenemos dos carros Y tenemos cinco catas Entre ellas su general Con seis mejoras El resto de catas Tienen cinco Lo que me sorprende De este ejército de Seleucida Es que está usando peltastas La verdad no sé Qué tan costo efectivo sea Nunca he usado peltastas Y mucho menos enfrentando a Exitia Sabiendo que Exitia tiene Pues arcos Su fortaleza son los arcos No sé Tal vez de pronto Pudo haber Equilibrado un poco más esto Ya tiene la ventaja en arcos Exitia Pero como vemos Es bastante la distancia que tienen Entre flanco y flanco Las unidades de Exitia De Taitus Pero ya comienza a mover Mantiene estática una Mueve los arqueros A caballo Hacia un flanco Y comienza a mover la otra Dao lo que está haciendo Es hacer un rush Valga la redundancia Comienza a avanzar Hacia las unidades Que tienen menos mejoras Que son de poco alcance De menos alcance Así que comienza a correr Y lo que quiere es Cazarle a sus caballos A Taitus Con todas las catas Y con todos los carros Aquí Taitus está algo estático Pero comienza a moverse Hacia ese flanco Quiere matar primero Los carros Aquí alcanza ya A los hombres Con hacha Y les hace una carga Y luego aquí viene otra carga más Y con eso tendrá suficiente Para hacerlo subir Ya completamente Parece Aquí en este punto Parece que ya el flanco Y digamos los derechos De Taitus Ya está completamente destruido Pero miren aquí Está bastante distraído Dao Y le entra con tres Unidades de De cazadoras Justo por un flanco A esas unidades De catafractos Al igual que aquí Ya se huirá su carro Y inmediatamente también Destroza completamente Su general No murió Creo que la única unidad Que está corriendo Es la última que queda Que el último hombre Es su general Y aquí como vemos Todos los arcos muertos Todo ese flanco Está totalmente destruido Pero aquí La pérdida en caballería Es bastante Bastante enorme Por parte de De Celeucida Y Creo que aquí Ya comienzan a reformarse Está muy parejo La verdad En este punto Diríamos que Que tiene la ventaja No tiene la ventaja Ninguno La verdad Si esto fuera narcos Lo que le queda A Celeucida Si fuera narcos Tal vez si tendría Una ventaja Considerable Pero son peltastas Tienen menos distancia Aún regresaron Muchas unidades Más de 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 Taitus Así que pues Sigue siendo Sigue siendo muy parejo Está muy parejo aún No se sabe Quien pueda ganar Igualmente Como verán Como verán Daunt es un jugador Bastante experimentado Y pues Debe saber Como enfrentar A esta A esta A esta facción Pero igualmente Taitus Nos sorprende Y nos muestra Su capacidad Con Con Exitia Que es una facción Bastante difícil De usar No es muy común Y más aún Contra Una facción Que es Leucida Que tiene Ligeras ventajas No las tiene todas Pero si tienen Unas cuantas ventajas Y si se saben Aprovechar Tanto En ambas facciones Pues obviamente Cualquiera puede ganar También tenemos aquí Que estas levas Son bastante Bastante malas Son Tienen muy baja moral Son muy efectivas Pero la moral Casi siempre Es lo que Lo que las afecta Y aquí justo Debería de dispararle Flechas de fuego No se porque lo hace O creo que ahí ya Comienza a dispararle Flechas de fuego A los carros Comienza a moverlos Y con la cata Va a comenzar a eliminar A esa unidad Si pierde La infantería Seleucida Creo que no Tendrá Muchas oportunidades Perdió muchos caballos Solamente le quedan Dos catas Y un carro Y pues esos carros Ya Lo más probable Es que estén Bastante cansados Y en cualquier momento Entren En frenesí Aquí comienza a moverse Cierra la formación De De sus Levas Comienza a dispararle Con los escogidos A los carros Aquí al parecer Esta leva Ya entró Le dio un ataque De moral Por así decirlo Se desmoralizó Por completo Así que comienza a huir Aquí pensaba Perseguirla Y casi Casi Entra Contra las Contra las levas Alcanza a salir Dao No piensa Perseguirla Obviamente Tiene Casi Cinco Casi Cinco Unidades De cazadoras Allí Esperando Aquí Un pequeño Error De micro Se forma Mal Titus Pero igualmente Aquí lo que quiere hacer Es cubrir Ese flanco De De esta unidad De esta unidad De catas Aquí vienen Los carros Que quieren matar A los Hostigadores Pero igualmente Aquí vienen Las voleas Y voleas De flechas De fuego No sé Por qué Aún No sale Huyendo Ese carro Aquí las catas Querían entrar Contra Contra los Arqueros Escogidos Pero pues Ahí ya estaba La infantería Completa De De Titus Y ya venía También a apoyar La caballería Allá comienza Ya a entrar En frenesí Así que ya Cada vez Son menos Las ventajas Que tiene Aquí comienza A oír Un peltasta Ya Con 28 Hombres La verdad Están muy Desmoralizados La moral Que tiene En este punto La moral De Seleucida Está bastante 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 Caída Ya Así que Aquí lo que resta Es Mirar Tiene suficiente Infantería También Titus Para enfrentar A los Seleucidas Para enfrentar Las levas Mientras les Hace cargas Por detrás Aquí le entra Contra esta otra Unidad de Catas La última Que queda Al parecer Y pues Ya Completamente Destrozado Toda la caballería De Seleucida Aquí le entra Justo por detrás A las levas Y Caza Completamente A estas unidades De Peltastas La verdad No No sé Creo que El ejército No era el Adecuado Y Creo que Titus Aprovechó Muy bien Todas las Oportunidades Que se le Ofrecieron Y eso Es lo que Hay que hacer La verdad Mis más Senceras Felicitaciones A Titus Resolvió Muy bien La batalla Aprovechó Todas sus Ventajas Y Prácticamente Inutilizó El ejército Enemigo Dao Si tenía Planeado Tenía una Estrategia Como tal Al parecer Funcionó Bastante bien El tener Alejada Las Unidades Es Bastante Riesgoso Si Porque Es fácil Que Ataquen Que Carguen Con todo Contra Un Flanco Y Mientras Llega Al otro Flanco A La Distancia Que es Bastante Considerable Pues Obviamente Se va A tener Una Pequeña Perdida Pero Por suerte Dao Cometió El error De no Perseguir Hasta El Final Del Mapa Las Unidades Y Pues Ellas Regresaron Y Le Dieron La Oportunidad Que Aquí Simplemente Es Esperar Miren Como Ven Simplemente Con flechas De Juego Salen Huyendo Las Unidades Las Levas Ya A este Punto Si Se Desmoralizan Al principio De la Batalla Ahora Pues Al final Con Tantas Muertes Y Viendo Huir A sus Amigos Pues Con Más Razón Van A salir Huyendo Así Que Aquí Lo Que Le Resta A Taitus Es Esperar Y Como Vemos Comienza A Utilizar La La Infantería Con Hacha Para Para Distraer Mientras Hace Cargas Por Detrás Y Creo Que Eso Ya Es Todo Que Comienza A Perseguir A Los Peltastas Con Los Arqueros A Caballo Y Pues Ya Creo Que Eso Es Todo Para Para Los Eleusidas Excelente Batalla La Verdad Bastante Entretenida Y Aquí Tenemos Los Resultados 624 Hombres Desplegados 694 Muertos Y Aquí Tenemos A DAUD 754 276 Un Saludo Para Todos Los 2 2